Bueno, las dinámicas me han parecido fabulosas, nos han integrado como grupo y sobre todo que nos han hecho reflexionar acerca de nuestro actuar y de cómo trabajar en el mundo. Y además nos ha ayudado a fortalecer las debilidades y fortalecer también esas fortalezas que muchas veces tenemos y nos sacamos hacia el país. Muchas gracias por este gusto porque nos ha ayudado a hacer muy chasmo. Gracias a ustedes. Gracias, gracias.